Yo siempre vuelvo a ti, yo soy devoto a ti Tú lo que haces es pa' mí, yo lo que hago es pa' ti Iluminaré su toto, inquietante no lo soporto En la cama se tira fotos, me baila pero no la toco, se me pega poco a poco Hablo en plano, sonrisa cresta, pelo alaciado, el pussy wet En la cama se tira fotos, me baila pero no la toco, se me pega poco a poco Vas a cantarle lo que me gusta de ella, el que cojuló Y yo no soy de palabras pero meto lengua Mentida en tu cuerpo, ocupando tu espacio, presionándolo adentro, sacándolo despacio Y eso, 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 es lo que te gusta a ti Por ese culo siempre, siempre vuelvo a ti Entre tanta mierda tu cuerpo es mi lujo Tú eres mi diabla, te bebes mis lujos Tú siempre lubricas y no te lo escupo Te meto los dedos que ahí tienes cupo Hablo en plano, sonrisa cresta, pelo alaciado, el pussy wet Me baila pero no la toco, se me pega poco a poco Poco a poco Me baila pero no la toco, se me pega poco a poco Gracias.